Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na De ver lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte en la borrachera, na, 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 na Tratarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el modo, na, na, na Darme la cebana, boom, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar ¿Cómo estás amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte la borrachera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na Darme la cebana, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Música 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 Música